El presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, deberá rendir cuentas de los gastos del Fideicomiso de Transición 2018, el cual asciende a 150 millones de pesos. Luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales lo incluyera en el padrón de sujetos obligados, de acuerdo a la modificación al artículo 6-to-constitucional en el 2014, donde se aclara que la información sobre posesión de los Fideicomisos y fondos públicos es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente, por razones de interés público y seguridad nacional. Se le debe dar el tratamiento de un sujeto obligado y merece, desde luego, el seguimiento y el escrutinio ciudadano que cualquier otro sujeto obligado, explicó el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, tras exponer el caso. Sin embargo, López Obrador y su equipo declararon a principios de julio, que no utilizarían el Fondo de Transición para los trabajos de entrega-recepción entre la administración actual y la que encabezará el tabasqueño a partir del 1 de diciembre. El comisionado Oscar Geraford apuntó que a partir de este momento, los titulares del Fideicomiso estarán sujetos a solicitudes de información, tendrán que resolverlas en los plazos establecidos y serán sujetos de recursos de revisión, si no atienden las demandas de información de los ciudadanos. Cabe señalar que, para las transiciones de los sexenios anteriores, la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no consideraba a los fondos y fideicomisos públicos como sujetos obligados, por lo que, en su momento, el IFAI emitió lineamientos para transparentar los recursos públicos federales transferidos al presidente electo, en el ejercicio fiscal 2012. En este contexto, el Pleno del INAI determinó que el Fideicomiso de Transición 2018 es un sujeto obligado de la Ley General de Transparencia, por lo que deberá cumplir con las obligaciones de transparencia, previstas en el artículo 77 y las que resulten aplicables del artículo 70 de dicha norma, para dar cuenta del destino de los 150 millones de pesos, considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. O ¡Suscríbete al canal!